bienvenidos en todos iniciamos con el sudamericano sub 20 pues ayer llegó a su fin este torneo dejando como campeón a brasil tras ganar la uruguay por 2 a 0 así quedaron los cupos ganadores según las posiciones de cada combinado en tema relacionado jimmy brandt director técnico de la mini tri hizo un análisis de la clasificación al mundial de indonesia aprendizaje de experiencia la sensación de estar al frente de un grupo privilegiado de unos chicos maravillosos un cuerpo técnico y un staff muy importante que nos acompañó como siempre digo con la honestidad del trabajo el compromiso a nuestro país tal vez no se clasificó con los niveles deseados pero creo que en estos seis meses que tuvimos al frente de la selección una medalla de plátanos del sur y un cuarto cupo al campeonato mundial creo que eso va a ser importante para al final hacer una evaluación también se refirió a los jugadores que juegan en europa sí de verdad que creo que hay que hacer una evaluación análisis de todo eso chicos qué en su primera instancia lo pedimos pero lastimosamente no no podían acompañarnos ellos siempre pendientes de nosotros estuvieron siempre mandando un mensaje y siempre hubo la predisposición de ellos que estén acá no entonces nosotros como como operación y como cuerpo técnico pues no vamos a estar en el mapeo de estos chicos y tal vez de otro chico más que que de aquí hasta el mundial pueda pueda presentar un nivel óptimo para que esté con nosotros acá no a su vez se le fue consultado sobre su continuidad en el banquillo yo estoy tranquilo confía en mi trabajo por este repito en estos seis meses al frente de la sub-20 fuimos vice campeones en el sur y fuimos al mundial continuamos en el ámbito local en emelette luis fernando león manifiesta estar recuperado si tuve una limpieza en la rodilla ya estoy prácticamente en la etapa final diría yo que me faltarían unos días no más y ya estaría al 100% eso quiere decir que todavía no puede iniciar la temporada se va a perder por lo menos los partidos creo que no creo que no hoy hablé con el doctor me hizo otro chequeo vio que estaba muy bien entrené prácticamente con el equipo en completo y te diría que son nada más días días de ponerme físicamente a adaptarme más que todo el tema de acá de guayaquil y te diría que tranquilamente puedo llegar a la primera fecha hablando del bombillo hoy circuló un vídeo de miller bolaños negándose a salir de la mano de un niño en la explosión azul no terminamos con este vídeo en donde los hermanos de boer discuten sobre táctica y manejo de grupo con vangal en un viaje por carretera pero era simplemente la filosofía vangal no entendía por qué no me apoyaban cuando muchos de esos jugadores habían triunfado conmigo no sé si apoyo es la palabra correcta creo que ya teníamos 30 años los dos más o menos sabíamos lo que teníamos que hacer en el campo creo que podías haber entrenado con eso en mente en lugar de centrarte en la disciplina y en ese tipo de cosas si quieres saber dónde te equivocaste o lo que salió mal claro que salió mal no nos clasificamos pero eso fue tal y como yo lo veo por la excesiva resistencia del grupo adiós 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 adiós